Aún queda bien en el recuerdo de los aficionados, cuando Costa Rica fue la sensación del pasado mundial en Brasil, y logró llegar hasta cuartos de final, y perdiendo solo en los lanzamientos de penaltis contra Holanda, y se retiraron de ese mundial de forma invicta. Para el Mundial de Rusia 2018, pocos se imaginan que Costa Rica pueda volver a repetir la proeza de Brasil, pero en fútbol nunca se sabe. Por ahora el objetivo es competir lo mejor posible, más teniendo en cuenta que le tocó el grupo de muerte, con selecciones muy fuertes como Brasil, Serbia y Suiza. La clasificación que realizó en el grupo centroamericano para estar en Rusia, tiene mucho mérito, más teniendo en cuenta que dejaron sin Mundial a la poderosa Estados Unidos, y en el grupo quedaron segundos, por detrás de México. La estrella del equipo es el portero del Real Madrid, Keylor Navas. El cancerbero tiene la misión de guiar a la selección tica. Además de Keylor, las esperanzas están depositadas en los de siempre, en Celso Borges, Oscar Duarte, Brian Ruiz y Cristian Bolaños. El seleccionador Oscar Ramírez, será el primer costarricense que guíe a su selección en un Mundial. En las cuatro participaciones anteriores, la selección costarricense siempre tuvo entrenadores extranjeros. Costa Rica es la selección más laureada de Centroamérica por tener la mayor cantidad de títulos centroamericanos ganados, 8 de la Uncaf y 7 de su precursora, la Copa CCCF. En Rusia 2018, Costa Rica emprende su quinta participación en un Mundial. Los grandes títulos de Costa Rica, llegaron en el Campeonato CONCACAF de Naciones, la antecesora de la actual Copa de Oro. En 1963, 1969 y 1989 ganaron dicho campeonato. La mejor posición de Costa Rica en la Copa de Oro de la CONCACAF, ha sido el subcampeonato en el torneo de 2002. El país ha sido invitado a participar en cuatro certámenes de Copa América, llegando a cuartos de final en las ediciones de 2001 y 2004. Después de su participación en la Copa Mundial Brasil 2014, se posicionó entre las 15 mejores selecciones de fútbol del mundo, ocupando su mejor lugar hasta la fecha en el ranking FIFA en el puesto 13. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.